Música Desde Confederación Aspace lanzamos los premios Aspace para poner en valor acciones en favor de la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con parálisis cerebral. Los galardones constan de cuatro categorías, institución, buenas prácticas e innovación, trayectoria vital y Jaume María al compromiso. A continuación, os presentamos los ganadores y ganadoras de los premios Aspace 2020. Gracias a todos por participar. Música Para nosotros recibir este galardón de Aspace es un orgullo y una satisfacción enorme porque supone ese reconocimiento a toda la sensibilización de la discapacidad en la que estamos realizando. Pero no solo es esto, sino que también es un impulso para seguir trabajando en distintos proyectos porque al final nuestro objetivo es llegar a normalizar la discapacidad en la sociedad. Así que desde aquí solo puedo mostrar mi agradecimiento a Aspace y a su jurado por habernos otorgado este galardo. Muchas gracias. Música Para nosotros recibir este premio y este galardón ha supuesto un impulso muy importante porque nos ha dado cierta visibilidad, nos ha reforzado como organización y nos ha reforzado en esa calidad de la prestación de los proyectos que ponemos en marcha y nos ha permitido participar en solicitud de subvenciones de fondos sociales europeos. Música Para mí Aspace ha supuesto mucho ya que llevo vinculado a Aspace desde pequeño viniendo a tratamiento, actividades, acampamentos. Pues sí, al conocer que habían presentado mi candidatura y al saber que gané, pues me sentí lleno de alegría porque dices, pues es un reconocimiento no solo a mí, porque oye, yo sin la ayuda de los profesionales de Apace, sin mi entorno familiar, sin mis amigos, sin mi mujer, pues no hubiera podido llegar a ser plenamente independiente. Música Yo no sabía que me habían propuesto. Entonces, siempre es, a ver, como, es una ilusión, mucha ilusión el que alguien pueda reconocer en un momento dado. No mi lucha personal, porque esto es una cosa que te viene dada. Realmente es un reconocimiento el cual puede conocer mucha gente y mucha gente puede animarse a trabajar individualmente y colectivamente por las personas que, bueno, que tienen alguna dificultad. Música 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 Música